Chicos, anunciamos el primer concurso del canal En colaboración y patrocinado por Pasaporte Gamer Para participar es muy fácil Lo primero que debes hacer es seguirnos en nuestro canal de Twitch Ir a Facebook y seguir la página de Pasaporte Gamer En la publicación del concurso, debes escribir tu nombre de Twitch y etiquetar a 3 amigos El concurso será anunciado en directo por Twitch el día sábado 12 de junio Así que no te lo pierdas ¿Qué tal mis bonas gamers y cinéfilos? Yo soy JR Yo soy Sara Y bienvenidos a Juegos Rec En esta ocasión vamos a reaccionar, sobre todo acá, la señorita presente A Riven de Wild Rift Así que, ruedalo ¡Tenero de asa! ¡Tenero de asa! ¿Preparada? No ¿Preparada? No Vamos a ver a tu bebé aquí, con buenos gráficos, por fin No, hacer esto ¿Preparadas acá? No Estoy emocionada Dale, dale, tú puedes Estoy nerviosa Main Riven Dale Diles que estás con confianza, diles que estás con confianza ¡Estoy con confianza ya! Eso, perfecto Bueno, uno, dos, tres, ahí está ¿Ya hay? Ok, sí Ahí, ese muslo, esa pierna Ese muslo Ok, vamos a ver Oh my god, mira el guante Ya, nada más aquí puedo detallar algunas cosas ya Sí, ya Wow, wow Ok Porque, bueno ¿Por qué? Porque ya tiene como cadera Es como que el cuerpo normal Es como que entre la cintura, la cadera y las piernas No, esto es como que la cintura, cadera y las piernas Como que no tiene mucho sentido Que se ve horrorosa Entre la cara, el pelo, todo Ok Acá estamos, listos Para Riven Oh my god No hay nada más que decir Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Se ve muy hermosa Mira la espada Se ve bastante brutal No lo puedo creer Por fin Por aquellos que han perecido Le cambiaron la ropa Le cambiaron la ropa y todo Oh my god Ah, runica No No puedo creerlo Está demasiado hermosa Ya no se ve como antes De verdad El pelo O sea Sí, se nota todo Todo Las habilidades están muy buenas Me gusta mucho el brillo verde Sí, lo hicieron muy bonito Ah, mira Es que me encanta Como que se nota bastante El detalle en el picho Cuando salta Sí, mira Y también lo hace, viste Preciosa Ah, para el escudo Uy, buenísimo Uy, la R Qué cool Qué cool Siento que le faltó un poquito más como Sí, no sé Más armado Más fino No sé Pero igual No, pero está muy buena Sí, quizá el rayo no fue tan bueno No Creo que en el otro El efecto como del sonido Cuando hace Arma la R Se ve mejor Pero en general Ella se ve espectacular Me impersona demasiado la persona Se ve demasiado hermosa No lo puedo creer Uf, 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 uf Ahora tiene un roca Juega con el rey Ay, no Oh, oh, oh Qué hermosura Se ve demasiado preciosa No lo puedo creer Conozco mi propósito Qué hermosa Oh, mira Con la skin de Arcadia Oh, my God Hasta las doñas se le ven azules Sí Wow Está demasiado hermosa No, espectacular Mira el cabello Por Dios Es otra cosa El otro Son como tres picos Nada más De tin, tin, tin Wow Todo, todo Mira, es que Está todo arruinado Cierto Como lo del rey arruinado Sí Y en Noxus Debería salir ya en Jonia, ¿no? No, ella volvió Ella está en Noxus Porque estaba peleando con Draven ¿Te acuerdas? Uf, uf Pero mira Está como Uf Como cronológico Digo yo No sé Que ahora está viego Y mira Está todo destruido Wow Pero me gusta Me gusta Ay, se ve demasiado bella Se ve demasiado bella Conozco mi propósito Como una tipa seria, vale Me encanta Me encanta Preciosa Uy, mira Qué linda Preciosa Te amo Pero la presentación Me encantó Dios No hay nada más que decir No hay más nada que decir Ok, nos acaban de decir Que hay otra cinemática De Riven Así que vamos a incluirla En este mismo videíto Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Vamos a verla ya Oh my God Uy Ay, qué hermoso Ay, qué bonito Se ve como bonito Oh my God Se ve Ah, mira Oh, la Irelia Con Irelia Claro, porque entran las dos, ¿no? Ah Qué hermosa No lo puedo creer Qué hermosa Necesito una serie de esto Oh El entrenador Oh por Dios Qué diferente se ve en cada una Sí, ¿verdad? Como que Los tonos Todos Ay, qué hermosa Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Claro, porque Irelia también acaba de entrar en Wild Rift Qué belleza No es más Me gusta mucho el aspecto gráfico O sea, no se ve como en Awakening Se ve como comiquita Claro, como en las nuevas cinemáticas Pero Qué hermosa Los dientes se le ve y todo así Espectacular Guau, esa Irelia es igualita al dibujo O sea, es preciosa Es hermosa Ay no, me encantan lo que hicieron con la ropa Necesitamos una serie con este estilo Le quitaron el trapo ese marrón que tenía así en los brazos Feísimo Y el trapo en la falda también parecía Me gustó Se vestió con la cobija Dios Ay no, 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 no Qué épico Todo el proceso así No, qué pay No Qué épico Qué hermosa Qué diferente se ve las expresiones O sea Se ve distinto Se ve que son historias distintas en sus caras Y lo decían muy bien Me encanta Con esta imagen ya me quedo Demasiado espectacular Demasiado, demasiado espectacular Me encantó Me encantó Me encantó Las dos preciosas No me esperaba Sabes que Irelia también había salido Pero no sabía que en el trailer Iba a salir Irelia No, no Yo pensé que iba solamente a salir Riven Hermosas Bueno, volvemos ahora con el final que teníamos antes Oh my god No, está demasiado hermosa Necesito que hagan ese olor Sí, por favor Por favor Escucharon tus plegares de alguna forma Sí Bueno, ahora sí Vamos a ver a Sarah Wellry Challenger Wellry Ay, te imaginas Necesito un celular que no sea una patata Bueno chicos Esta fue nuestra reacción La reacción sobre todo de ella De Riven en Wild Rift Con gráficos buenos Hay que hacer la comparación después Bien, bien, bien Para la tercera parte La comparación gráfica de Wild Rift Y el juego anual Déjenle en los comentarios Qué les pareció a ustedes Muchas gracias a los miembros de YouTube Y suscriptores de Twitch ¡Gracias! No olviden que estamos los días Miércoles, viernes y sábado Por la plataforma morada No olviden suscribirse De darle a la campanita de notificaciones Para más contenido en el canal Así que nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!